Hoy con cierta tristeza, con cierta nostalgia, pero también con muchísimo afecto, venimos a recordar y a brindar este homenaje a un líder indiscutido del peronismo, al primer gobernador desde el retorno de la democracia y más allá de su extensa carrera política, como dijo la compañera Monona, a una gran persona, a un ser único, generoso, con una sensibilidad y una empatía única hacia su pueblo. Y como dije, sin lugar a dudas, es un día que nos genera tristeza, pero Ramón dejó un legado, Ramón nos dejó varias enseñanzas, sobre todos a quienes tenemos responsabilidad de gestión y a todos los dirigentes y militantes. Y yo quiero destacar tres, dentro de tantas enseñanzas que nos dejó Ramón. Ramón era un hombre profundamente democrático. Con sólo 34 años, tuvo la enorme responsabilidad de gobernar esta provincia en tiempos bastantes complejos. Desde lo institucional, las cicatrices de la dictadura militar todavía estaban vivas, estaban muy frescas. Y Ramón fue el primer gobernador que creó esa Comisión de Derechos Humanos para que nunca más, ni en esta provincia, ni en este país, volvamos a sufrir las atrocidades de una dictadura militar. Había que tener valentía en ese momento. No eran tiempos fáciles. Pero Ramón, como dije, era un hombre profundamente democrático, siempre se sometió a la voluntad popular. Ramón Sáenz nunca anduvo golpeando ninguna puerta de ningún cuartel, ni pidiendo la intervención federal a ninguna provincia para poder acceder al poder. Todos los cargos, todos los cargos que tuvo Ramón Sáenz fueron por elección de su pueblo, haya ganado o perdido la elección. Y ese es el primer mensaje que debemos tener todos y la primera enseñanza. Pero en esos momentos no solo había problemas institucionales, sino que había una profunda crisis económica y social. Y ahí viene la segunda enseñanza del compañero Ramón. En ese momento la provincia no gozaba de coparticipación, los ingresos, no sé si alcanzaban para pagar sueldo. Ramón gestionaba. Pero la enseñanza de Ramón fue que siempre tuvo clara cuál era la prioridad a la hora de sus políticas públicas. La prioridad siempre fueron los más humildes, los más necesitados. Ramón no gobernaba desde una oficina. Ramón conocía las necesidades de la gente. Ramón se preocupaba en serio por esas necesidades. Y Ramón tenía lo que todo político debe tener para poder gobernar su pueblo. Sensibilidad, empatía y preocupación por los más necesitados. Miren, compañeras, compañeros, uno puede ser muy exitoso en su carrera política, obtener un montón de cargos. pero Ramón obtuvo y se llevó lo que muy pocos políticos pueden conseguir y que es el amor genuino de los más humildes de su pueblo. Eso se llevó Ramón Sáenz. Y por último, la tercera enseñanza es que Ramón nos enseñó a luchar contra toda adversidad. No hubo político en la Argentina más falsamente calumniado injuriado a Ramón lo quisieron ejecutar nacional e internacionalmente. Les puedo asegurar que cualquier político hubiera abandonado el barco inmediatamente ante esa cantidad de injurias y calumnias. Pero Ramón nunca bajó los brazos. Ramón siguió luchando y si bien Ramón que quizás era el anhelo de todos no pudo conseguir volver a ser el gobernador de la provincia gracias a esa lucha gracias a su cuerpo y gracias a sus recursos económicos el peronismo de Catamarca se mantuvo vivo. fue gracias a Ramón Salli porque si no hoy hubiéramos desaparecidos. Hoy cuando a nivel nacional los nuevos que están gobernando plantean que la justicia social es una aberración el compañero Ramón Salli era un faro para todos nosotros para seguir trabajando por esa justicia social con la que él siempre soñó y gracias Ramón por enseñarnos a militar y gracias por haber compartido con nosotros en esta vida y sus enseñanzas tienen que ser un claro ejemplo para todos nosotros para ser una ciudad y una provincia mucho más igualitaria.